...a tener orgasmo sin eyacular. ¿Cómo? Eyacular es una sensación breve. Después quedas débil por un tiempo. El semen perdido es energía perdida, es combustible. Que podría elevar tus partes más altas. ¿Mis partes altas? La cabeza. El semen se me va a subir a la cabeza. Ayer estaba pensando que quizá el cerebro humano sea una especie de nave especial. Una nave que usa semen como combustible. Y la gente piensa que las naves van a venir de afuera. Eloy, ¿fuman marihuana antes de coger?